entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es colocar de manera correcta el sistema de cabezales tanto el cabezal de negro como el cabezal de color vamos a colocar los cabezales este es el primer procedimiento y quiero que vean cómo se hace entonces van a abrir ustedes su multifuncional van ustedes a presionar este botón azul que se encuentra aquí en la parte inferior del portacabezales lo presionan al tiempo que lo presionan se botan los seguros que sujetan los cabezales y permite levantar aquí está perfectamente claro el black y el de color entonces aquí nosotros tenemos nuestros cabezales el de color y el negro entonces el primer paso vamos nosotros a extraerlos vienen sellados al vacío aquí tenemos nuestro cabezal de negro hay que retirar obviamente aquí no hay mayor complicación hay que retirar esta cinta inferior y hay que retirar esta otra entonces lo introducimos en su lugar si se fijaron esto cae perfectamente bien ya está no hay que hacer ninguna presión tiene cierto juego pero bueno ahorita vamos para allá vamos a hacer lo mismo con el de color retiramos ambas cintas si aquí están los tres los tres colores los orificios para la tinta de los tres colores y lo depositamos con cuidado en su respectivo lugar si se fijan tiene cierto juego milimétrico bueno no pasa nada ahora simplemente van a bajar hasta que escuchen ahí está y ahora esto es bien importante vamos a presionar el seguro que va a inmovilizar perfectamente los dos cabezales aquí se fijan todavía no tenemos tinta este es el primer procedimiento que hay que hacer a continuación pues bueno vamos a llenar los tanques de tinta con su respectivo color entonces ahora en el paso número 2 lo que tenemos que hacer es cargar los tanques de tinta para esto es importante que ustedes agiten sus tintas en cualquier marca ya sea son cualquier marca que use inyección de tinta en sistemas continuos es muy importante porque luego con el tiempo de almacén con el traslado los pigmentos se llegan a asentar entonces es muy importante que ustedes agiten bien sus sus botellas aunque esto es cada vez menos frecuente porque la formulación de la tinta cada vez es más eficiente cada vez es más limpia entonces bueno aquí tenemos nuestra botella del negro nuestra botella del cian nuestra botella del magenta y pues nada vamos a proceder a rellenarlos de la siguiente manera hay que levantar esta tapita de aquí está 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 al vacío los sistemas han mejorado bastante respecto a las a la g 2100 o a la g 3100 han mejorado bastante ahora son unas gomas que hacen perfectamente un vacío estoy seguro que ya con esto canon corrige un problema viejo por el cual hemos hecho algunos vídeos en el canal que es el vaciado cuando las cuando los cabezales pierden 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 vacío y la tinta se regresa entonces estoy seguro que este sistema es un sistema bastante eficiente y diferente a lo que hemos visto en modelos anteriores de canon esto si nos va a garantizar un vacío mucho más duradero entonces ahí lo primero que hay que hacer es eso y a continuación pues bueno vamos a llenar nuestro tanque de negro llenar los tanques en este modelo G7010 es importante alinear la nariz con la boquilla de nuestra de nuestro de nuestra botella entonces ahí y vertirlo ahí está y pues bueno ahora hacer un poquito de presión ahí estuvo incluso se alcanza a escuchar cómo se está vaciando y ahí pueden ustedes ver el llenado ha mejorado también este proceso es un poquito más limpio y bueno ahí vamos a dejar esa para no alargar mucho y vamos a continuar con el cian de verdad mucho cuidado en esta parte no puedo creerlo pero ha pasado que la gente se confunde de de color háganlo con calma no hay ningún problema pero háganlo con calma no hay por qué confundirnos misma historia se alinea la botella un poquito de presión y ahí está aquí ya nuestro color negro ha terminado aquí voy a levantar y a retirar y si fue un proceso mucho más limpio que en otros modelos aquí cerramos y ahora sí tenemos un vacío perfecto misma historia con el cian ahí está un proceso muy limpio y continuamos con el magenta excelente como pueden ver en este modelo de canon y en todos los modelos de canon nos va a dar la tinta suficiente para llenar perfectamente los tanques en la brother veíamos que se quedaba un poquito corta al ser tinta que le llama el fabricante de inicialización o sea una muestra digamos de su producto no siempre suelen venir llenas en el caso del canon no tenemos ese problema viene perfectamente lista ya para trabajar y al cien de su capacidad de tanques continuamos con el amarillo ya una vez que hice los otros tres colores ya este es sumamente sencillo y como les mencionaba bueno y hago hincapié estas tintas son sumamente baratas respecto a los sistemas de epson de bolsa o de cartucho que todavía se manejan en la actualidad listo hemos terminado ya sólo nos resta cerrar nuestra cubierta y conectar nuestro equipo a la corriente eléctrica para el proceso de inicialización antes de conectarla a la corriente eléctrica bueno vamos a alimentarla con un poco de papel en este caso bueno papel tamaño carta ahí está y ahora sí procedemos a conectarla a la energía eléctrica para inicializarla vamos a mover un poquito el panel hacia nosotros para poder apreciar los mensajes de la pantalla y conectamos ahí hemos conectado ya entonces vamos a proceder a encenderla ahí está el mensaje de canon voy a tirar un poquito la bandeja de salida hacia mí para recibir las primeras impresiones las primeras pruebas que vamos a hacer particularmente de la impresión duplex ahí pues bueno esperamos a que se inicialice y vemos si nos pregunta algo más en la pantalla y procederemos después a la configuración en nuestra computadora aquí dice que escojamos el lenguaje alemán francés italiano español vamos a subir español y vamos a darle ok establecer español el desplazamiento es a través de las fechas ahí lo voy a decir que sí país o región podemos nosotros establecer nuestro país vamos a buscar México si se fijan tiene toda Latinoamérica ok que si queremos iniciar la alineación para mejorar la calidad por supuesto que vamos a decirle que sí que cargue dos hojas o más ya lo hemos hecho y muy bien aquí se está inicializando se alcanza a escuchar cómo las bombas están haciendo la succión de la tinta directo a los cabezales aquí en la pantalla nos muestra algunos tips cómo hacer referencia a la guía para inicializar ya sea en nuestra computadora o dispositivo móvil pero nosotros vamos a mostrarles esos pasos a continuación esperamos que cargue perfectamente la tinta se alcanza a percibir el sistema de bombeo de tinta hacia los cabezales este proceso en otros modelos solía tardar entre 8 y 10 minutos voy a pausar aquí el vídeo y esperaré la entrega de las dos hojas con los resultados de la alineación de dichos cabezales y bien nuestro multifuncional ya terminó de inicializarse y ya está listo para imprimir entonces el siguiente paso es en nuestro navegador vamos a escribir la siguiente url en la descripción de este vídeo les dejo la dirección a canon donde ustedes van a configurar su equipo entonces bien una vez que estén ahí van a darle aquí donde dice configurar es bastante obvio entonces aquí van ustedes a escoger su modelo en este caso yo me voy a ir aquí abajo donde dice primeras letras bueno nuestro modelo es una G y es una 7010 aquí está vemos que hay hasta 7092 entonces bueno aquí pues bueno vamos a darle iniciar y sin duda nos va a bajar el instalador para que empecemos a configurar nuestro equipo aquí nos pregunta que si ya preparamos la impresora bueno es algo que ya lo hemos hecho entonces bueno vamos a darle al paso siguiente descargamos la aplicación en este caso para Windows para Mac pues bueno les aparecerá aquí para MacOS van a descargar la aplicación pesa poco menos de poco más de 20 megas es realmente muy rápido ahí está y vamos a lanzar el ejecutable hoy eso lo quitamos ahí lanzamos el ejecutable y se empieza a descomprimir nuestro instalador de la Canon PIXMA G7010 como ven el proceso es realmente rápido esta es una extracción y comenzarán inmediatamente ahí está vamos a darle a iniciar configuración siguiente aquí se conecta a los servidores de Canon y nos baja los controladores y las aplicaciones más actualizadas para sacarle el máximo provecho a este multifuncional aquí esperamos un poquito aquí aceptamos el contrato de licencia sí y esperamos un momento en este paso en el paso número 2 les va a detectar su router que ustedes tengan aquí en mi caso pues ya me está detectando el mío así como les va a dar información acerca del número de serie del multifuncional aquí nada más verifiquen que sea su red inalámbrica y le van a dar que sí y le van a dar en este mismo paso número 2 volvemos a seleccionar nuestro SSID que es su red inalámbrica aquí es la primera que me aparece también me aparece el tipo de codificación y la dirección y la dirección MAC de nuestro router aquí vamos a darle siguiente y les va a pedir la contraseña de su red inalámbrica una vez que hayan introducido su contraseña de seguridad de su red inalámbrica le vuelven a dar siguiente y se va a hacer la vinculación entre el multifuncional y su equipo de cómputo graciasJoy de su redonce Más 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 de su red Ahí ya ha terminado Vamos a decirle que sí Siguiente Y nuestro multifuncional ha comenzado a imprimir Y nos menciona en la pantalla Que está ajustando Es el primer uso Y que se va a llevar 4 minutos aproximadamente Mientras nuestro multifuncional hace su ajuste inicial El equipo de cómputo está instalando Terminando de instalar los drivers Más información www.mesmerism.com 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 Ahora procederá a sugerirnos ciertas aplicaciones, sobre todo para el tratamiento de fotografías que vienen en el paquete de Canon, pero nuestro controlador ya está listo para imprimir desde cualquier aplicación de Office o desde cualquier software que requiere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso nos arrojó estas hojas con algunos patrones que son para la alineación de los cabezales. Gracias por ver el video. Bien, parece que ha terminado. Se llevó un poco más de 4 minutos. Gracias. 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 Gracias.